Música Personalmente, yo asumo la responsabilidad Mayor Martín Rizo Muñoz Coordinador de la Policía de Investigación Criminal de los actos legales que lleguen a que decidan les reitero que lo que hicimos fue por su seguridad Mayor, Mayor díganle a la gente que la persona peligrosa no soy yo por favor ya no puede ser me habló el procurador personalmente y me dijo que una disculpa pública porque no es posible que a una persona de bien le hagan esto denigren la integridad de una persona por favor Mayor por supuesto que va a haber acciones legales una denuncia anónima una denuncia anónima de la naturaleza de la persona que nos denunciaron no podemos esperar tiene que hacer una reacción inmediata desgraciada y desafortunadamente la denuncia anónima resultó ser falsa no sé si fue si fue con un propósito con un propósito de este de hacer presencia nosotros aquí y equivocarnos o bien o bien o bien que sea el claro para la persona también claro nos equivocamos de la persona señalaron al señor magistrado el señor magistrado es una persona horrible no tiene nada que ver con lo que nos denunciaron ni con la persona ni tiene ninguna relación con la persona que estamos buscando buenas tardes señores yo les pido una disculpa señor magistrado no 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 eso no la persona